... Hoy os vamos a mostrar una de las rutas más bonitas de toda Extremadura... ...y que no os debéis perder... ...la cascada del Chorritero en la pedanía de Ovejuela... ...es una ruta fácil, sencilla, de 6 kilómetros, altas para todos los públicos... ...y que podéis hacer el mismo día que hagáis la de Bepaix de los Ángeles... ...que está también aquí al lado... ...y os mostramos en el vídeo anterior... ...¿vamos? Música... 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 Bueno amigos, aquí tenéis el premio de la ruta, como veréis me he vestido a plena. Esta ruta es aire y vuelta, pero nosotros la vamos a hacer circular. Se incrementa bastante el desnivel, por lo cual es hasta allá para todo el mundo. Cogemos el antiguo camino que unía o que fuera con roguerito de gatao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!